Saludos viajeros, bienvenido a mi canal, hoy os voy a traer un vídeo de Shadowverse es una guía básica para jugadores presentando un poco el juego y explicando algunas de las mecánicas de este juego tan divertido. Pues lo primero deciros que es gratuito, un juego free to play, lo podéis instalar en PC, en iOS o en Android juegos de cartas con una estética de anime, es muy muy espectacular, yo cuando estaba buscando nuevos juegos lo encontré y me pareció muy bonito de ver y además en las partidas hay muchas explosiones, me recuerda mucho el anime y como yo siempre soy un gran aficionado del anime pues es un juego que me gusta mucho, así que si os gustan los juegos de cartas y si os gusta el anime este es vuestro juego perfecto. Bueno, pues como todos los juegos de cartas o muchos de los juegos de cartas todos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ganar una partida en Shadowverse? Pues tenemos que reducir las vidas de nuestro rival a cero. Ambos jugadores empezaremos con 20 puntos de vida y el primero que llegue a cero pierde la partida. Jugaremos con un mazo de 40 cartas exactas, ni una más ni una menos. Y al principio de la partida cada jugador tendrá 3 cartas. El primer jugador robará una carta y tendrá dos evoluciones, explicaré las evoluciones más adelante y el segundo jugador robará dos cartas y tendrá 3 evoluciones. Antes de empezar el primer turno el juego nos da la opción del mulligan. ¿Qué es el mulligan? Pues significa que podemos cambiar algunas de estas 3 cartas o las 3 y el juego nos dará otras cartas nuevas. El juego también elige al azar el jugador que empieza al primero o segundo, ¿vale? Es bastante intuitivo pero lo digo por si queda alguna duda. Pues al principio de la partida, en el primer turno, nosotros tendremos un PP, que son las bolitas verdes que tenéis en el botón de terminar turno, esos son los PP. Turno 1 tendremos un PP, turno 2 tendremos dos PP, turno 3, así. Hasta 10 que es el máximo de PP que podemos llegar a tener. Cada vez que jugamos una carta, el coste de la carta se restará a nuestros PP totales. Por ejemplo, estamos en turno 5, robamos una carta de coste 3, la bajamos, pues gastaríamos de nuestros 5 PP, 3 PP y nos quedarían 2 PP. Vale, pues ahora hablaré de las distintas cartas que existen en el juego. Existen tres tipos de cartas principalmente, los combatientes, los hechizos y los amuletos. Los combatientes son las criaturas que bajamos al tablero, hasta un máximo de 5 huecos. Y son aquellas cartas que van a pelear por nosotros. Tienen un coste de PP y luego tienen un ataque y una defensa, ¿vale? El número lo veréis así. Coste 2, por ejemplo, el criado de rama, rana, coste 2, ataque 2, defensa 2. Cuando este combatiente ataque, hará dos puntos de daño. Los hechizos son otro tipo de cartas. No ocupan huecos, como los combatientes, pero sí realizan un efecto siempre. Por ejemplo, aquí en esta jugada vamos a seleccionar nuestra escritura ennegrecida que exile a un combatiente enemigo con 3 puntos menos de defensa. La jugamos y eliminamos el golem de arcilla, que tiene dos puntos de defensa. El último tipo de cartas que existen son los amuletos. Generan un efecto cuando entran en juego o mientras están en juego o cuando son destruidos. En eso son muy parecidos a los combatientes. También ocupan un hueco, pero no tienen puntos de ataque ni de defensa. Por lo cual tampoco pueden ser destruidos de la forma convencional. En este turno jugamos la coraza de gemas, que es un amuleto. Es un amuleto con cuentas regresivas. Esto quiere decir que tiene un contador y al final del turno este contador disminuye en 1. En este caso, este amuleto, cuando el contador llegue a 0, invocará una tortuga 3-5. Aparte, este amuleto tiene un efecto especial que al evolucionar un combatiente resta en 1 de este contador. Así que vamos a probar, vamos a evolucionar el combatiente. Y veis como el amuleto se abre. Pero la mecánica que hace único a este juego es la mecánica de evolución. Todos nuestros combatientes cuentan con la capacidad de evolucionar. Al evolucionarlo, ganan mejoras estadísticas. Y a veces incluso puede que se activen habilidades especiales. Además, un combatiente evolucionado puede atacar en el mismo turno que entra. Esto es muy importante porque puede servirnos para remontar a la partida. Os recuerdo que el primer jugador tendrá dos evoluciones y el segundo jugador, en cambio, tendrá tres evoluciones. Así que recordad, lo más importante es jugar cartas y conseguir bajarle la vida a nuestro oponente hasta cero. Algunos combatientes y amuletos realizan un efecto al entrar en juego. Esto se llama preludio. Última voluntad. En este caso, jugamos el cerdito. Lo evolucionamos para poder atacar con él y lo estrellamos contra el combatiente del rival, curándonos tres puntos de salud. Los combatientes con la habilidad de evolución harán un efecto cuando evolucionen. En este caso, evolucionamos a Lirial y hace un punto de daño a quien nosotros queramos, personajes o combatientes. Cuando un combatiente tiene guardia, protege a su jugador. Esto quiere decir que para atacar al jugador enemigo, primero debe eliminar al combatiente con guardia. Lo podéis notar por el escudo que rodea al combatiente. En este caso, tenemos a un combatiente con guardia en la mesa para protegernos, porque nos queda muy poca vida. Cuando un combatiente con asalto entra en juego, puede atacar directamente sin esperar un turno. Por ejemplo, jugamos el espadachín balof y atacamos a la cara del rival. Algunos combatientes tienen la habilidad de impacto. Esto significa que cada vez que este combatiente ataque o sea atacado, activará esta habilidad. En este ejemplo, Lila, el Hada de la Gran Magia, cuando activa su habilidad de impacto, elimina al combatiente enemigo. No obstante, luego perderá esta habilidad. Cuando un combatiente con la habilidad de embestida entre en juego, puede atacar a combatientes y solo a combatientes. En este ejemplo, jugamos a láncer y eliminamos el epirro del rival con la habilidad de embestida. Algunos combatientes tienen la habilidad aumento. Si tienen los suficientes pp para pagar el coste del aumento, coste de la carta cambiará al del aumento. Por ejemplo, en este caso, tenemos a Albert y como tenemos 9 pp, podemos pagar su aumento y utilizarlo para atacar dos veces a los combatientes enemigos sin recibir daño. Los combatientes con la habilidad de emboscada están escondidos para nuestro rival. No pueden ser atacados o ser elegidos para efecto de carta. Cuando el combatiente ataque, desaparece el efecto de emboscada. Cuando un combatiente con robo de vida, con robo de vida, ataca y hace daño, nos cura esa cantidad de daño en vida. En este ejemplo, podemos ver a la vampiresa golosa. Como la jugamos, la evolucionamos para poder atacar, ataca y nos cura tres puntos de vida. Para usar funeral, debes tener un espacio libre en el tablero y al menos un combatiente en la mano. Cuando se usa el funeral, el combatiente elegido entra en juego sin sus habilidades y es destruido. Al suceder esto, se activan los efectos de funeral. En este ejemplo, utilizamos a la nigromante melancólica, que cuando active su efecto de funeral, robará una carta. Algunas cartas tienen un efecto permanente al estar en juego. Por ejemplo, mientras la joven invocadora de alma estrena el tablero, cada vez que una de nuestros combatientes sea destruido, generaremos un fantasma. Siempre que un combatiente con golpe letal, ataque y dañe a un enemigo, aunque sus puntos de defensa no lleguen a cero, lo destruirá. En este ejemplo, atacamos con nuestro espectro a un combatiente con cuatro puntos de vida. Aunque nosotros solo tenemos dos de ataque, lo destruimos. Las cartas con reanimación pueden revivir combatientes que han muerto durante la partida. En este ejemplo, el anillo calavera es un amuleto, que al ser destruido, resucitará un combatiente de coste dos o menos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis que podéis suscribiros, darle a me gusta y seguirme en Twitter para estar más informados cuando suba nuevos vídeos. Suerte en vuestro camino, viajaros.